Que ubole, que ubole bolisísima de vergas que andan haciendo mis comedores de bichola Plebes, ahora les voy a contar un chistín saladín pa' que no estén comiendo elevergui Ahí les va Sabes tú, por qué cuando tomo café me duele el ojo El que sepa, escríbale ahí a la verga Se me olvidó subirles el chiste plebes Me paso de verga no Ahí les va Y me duele el ojo acá que tomo café porque no le quito la cuchara Me paso de verga Por otro lado bolisísima de vergas Ahora, ahora sale la nueva rola No te pases de verga No te pases de bebe verga No te pases de verga Es una rolita de un nuevo proyecto que traigo con el compa No soy Manuel o soy Manuel El Manny Sainz, un camarada que es productor de música DJ Y un artista muy talentoso El hijo de la chingada Les voy a dejar el tag pa' que lo sigan Y en un ratito más Les subimos la rolita plebes Yo les dis Y و No te pases de verga no